Algunos lo llaman fe, otros lo llaman necesidad Muchos ya lo han encontrado Y otros solo oído hablar, aparece sin querer Pues una aguja en un pajar, a veces pasa como un tren Y otra se queda hasta la eternidad Si llegan forma de estafa, la flor se convierte en puñal Muchos ya no lo encontramos Pues de una tempestad, algunos ven la razón Que hace a este mundo girar, otros lo llaman mentira Si les ha sentado mal Algunos lo echan de menos Y ansían volver a empezar Otros ya se han quemado En la boca del volcán ¿Cuántas claquetas juntas, no? ¿Cuántas claquetas juntas, no? ¿Cuántas placas, no?